semana se registró un asalto conejero, esto en la colonia guadalupana, un hombre fue despojado de medio millón de pesos y amedrentado con un arma de fuego. Un hombre fue víctima de un asalto en la modalidad conejero a mano armada y a plena luz del día. Los hechos ocurrieron luego de que la víctima retirara una suma cercana al medio millón de pesos en efectivo de una sucursal bancaria ubicada en el cruce de Félix Palavicini y Fray Antonio Alcalde en la colonia La Guadalupana. El hombre fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta negra tras descender de su vehículo al llegar a su hogar. Los delincuentes lo amedrentaron con un arma de fuego y lo despojaron del dinero en efectivo para luego huir del lugar con rumbo desconocido. Tras el asalto, el afectado decidió regresar a la sucursal bancaria donde dio aviso a las autoridades. Tras el reporte al 911, elementos de la policía de Guadalajara acudieron al lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones iniciales. Los agentes recabaron información del afectado con el objetivo de obtener una descripción detallada de los asaltantes. Al cierre de esta nota no se ha reportado sobre la detención de ningún sospechoso en relación con el robo. Las autoridades han solicitado la intervención del Ministerio Público para que se inicien las pesquisas necesarias y se pueda dar con el paradero de los responsables. Informó para Imagen Alberto Mariscal.